A ver, hemos vuelto. Bueno, estamos aquí en otra video reacción y estamos aquí en otra video reacción de música, obviamente, y esta vez otro Onesesh, que me di cuenta que reaccioné al Onesesh, uno, al dos, al tres, al cuatro, al cinco, pero no reaccioné al seis ni al siete porque reaccioné al ocho también. Vamos a ver qué es lo que está... Bueno, continuemos, que me entró una llamada, mamá, huevada de llamada. No sabéis que escuché en el video, pero por suerte se pausó, ¿no? ¿Qué estaba diciendo? Que reaccioné a todos Onesesh y toda esa cosa. Bueno, vamos, Onesesh, obviamente, está Black Sin Mental, loco, el mejor, o sea, en mi artista favorito de Perú, 100% real, no hay otro, o sea, que sea el mejor favorito. Obviamente que tengo una lista de favoritos. Black Sin Mental, Nero Libby, Terco 92, Slow Track, Strong Black y... Espera, que hay otro, hay otro más, hay otro más y se me olvidó. Diablo. No, a ver si se me olvidó porque no es mi favorito, es que se me olvidó el nombre, pero yo sé cómo se ve. Bueno, no importa, vamos a ver esto porque si no voy a estar todo el día ahí pensando en quién, cómo era el nombre. Bueno, Stick, está, Black Sin Mental, Stick, Hirumad, Hirumad, Flyba, New Era, Humano, Humano, Humano y DJ Yaku, DJ Yaku o DJ Yaku, no, o DJ Yaku, no sé cómo se pronuncia esa parte. Onesesh 6, 6. Vamos a ver qué es lo que es con este Onesesh. Obviamente que si está Black Sin Mental, esto tiene que ser de... Esto tiene que ser de mental. De mental. Hey, 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 hey. Vamos así, caballeras. Movimiento de nuca. Vamos ahí. Vamos allá. Adivina quién acaba de llegar. Esa es la sinpeque. Oye, 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 oye. Oye, me sobró. Acanta la presión. Y cambié de decisión. Y busqué otra vocación. Espera, loco, es que cuando entra Black Sin Mental, loco, me... En serio, en serio, no sé por qué es tan duro, loco. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, diablo. He llegado Don Ramón, ataque tu bocorrón. Porque soy anal, analalalalón. Estos suplones son, funciona así, con flow, condom, con song, con ron, con blom, welcome to the jungle. ¡Hoy no traje condom! ¡Y ustedes no están listos para esta penetración! ¡Estamos ready! ¡Fumo como Teddy! ¡No sé tu nombre, pero tienes cara de Giuseppe! ¡Diablo, loco! Tu papi en el lápiz, el más heavy. Cuando yo le meto, ya acelero, todo grito en Shepi, Shepi, que rigola. Llegaron los que te controla. Me quedo en la Coca-Cola, dándote la jora, su madre bien viola. Por cierto, si me ven así, todo sucio, pero el tema está durísimo, lo sé. Que tranquilo, que yo voy bien en la reacción. Lo que pasa es que me duele todo. ¿Por qué? Estoy yendo a boxeo y a gimnasio. O sea, ¿volví a boxeo, cabrón? O sea, ya saben que tengo... O sea, los suscriptores viejos, obviamente. Que tengo ahí un par de... O sea, dos o tres que subí peleas. Tú buscas pelea, boxeo, pelea y el nombre de mi canal. Y te va a aparecer seguramente, porque hace muchísimo lo subí. Y la cosa es que supuestamente dentro de dos meses hay peleas, así que puede que dentro de dos meses pueda subir otro video de peleas. Hice siete peleas en mi maldita vida en boxeo. Pero... El maldito corona me jodió la vida, porque se... Bueno, a todo el mundo, obviamente. No tengo que quejarme, a otros les fue peor. Pero la cosa es que no pude seguir entrenando y no pude seguir peleando. Pero volví. Volví porque me cerraron todo el corona, me cerró todo y bueno, volvimos. La cosa es esa, dentro de dos meses y que estoy sucio por eso. O loco, en serio. Y que los pocos videos que estoy subiendo también es por eso. Porque estoy... Mira, ustedes quieren saber todo lo que yo hago. Yo trabajo. Estudio. Soy una máquina, loco. Bueno, ya van dos cosas y ya con esas dos cosas ya te puede volar la cabeza. Pero bueno, por suerte no tengo que ir a la escuela 100% real siempre. Trabajo. Estudio. ¿Qué más hago? Voy a gimnasio. Voy a boxeo. Y subo videos a YouTube. O sea, yo me voy a morir joven, lo sé. Porque no sé hacer una sola cosa o dos en mi vida. O tres, por favor. Tres ya serían muchos, ¿no? Yo, el día que yo termine la maldita escuela, yo no voy a tener un trabajo. Voy a tener cinco si se puede. En serio, voy a estar trabajando siempre. Bueno, los fines de semana. Así que nada. Vamos a seguir con esto. Y ya mucho contar mi vida. Luego piden DNI. Diablo, sí. Diablo. No me pasa lo mismo, loco. No me pasa literal con la pistola, pero bueno. Siempre te tajan la policía. Y es como ponte contra la pared. Te revisan todas. Y tú, con diablo, vengo de comprar, mamá. Huevo, qué pesado. Ya me conoce. De hecho, de hecho, de hecho, literalmente, realmente hace mucho que no me paran la policía, loco. O sea, es como, obviamente, con el toque de piedad que voy a salir yo. Bueno, en realidad, últimamente, como está todo mejorando, es como que salgo mucho. Pero me ven y no me hacen nada porque es que ya me conocen ya. Ya me han parado tantas veces que ya, ya se saben, ya todo, ya. Ya todo el mundo me conoce. Y dicen, no, no los pares. Y este tipo es ya. Yo creo que se sabe mi nombre de memoria ya. Y de todo. Esa gente ya. Se sabe mi memoria, cuánto año tengo, cuándo cumplo año. Se sabe en todo. Todito. Jejeje. Hijo de puta. Cuéntame y compare contigo. Qué fea nota. Es el más. Tenga la pimpia. So, bro. Diablo, qué duro. Black Simientado. Es que me le mete stick. Ey, ey. Está duro, ¿eh? Es que no sé si lo están haciendo en orden de nombre o si lo hacen a la torre. Solamente, porque el único que conozco de aquí es, bueno, DJ Django, Yaku, Yaku, ya lo conozco. Pero habla Ximental y ya. Pero DJ, creo que DJ solamente era un DJ. Lo conozco de nombre porque creo que en otro orden se ha aparecido su nombre. Coño, este tipo, yo pensé que el mejor, el que le iba a meter mejor era, iba a ser Black Simiental. Pero este tipo no le bajó, ¿no? Este tipo escribió su barra, loco, para destrozar. Fue. Sí, ese era stick. S-T-I-C-K. Creo que puso lo del letro. Sí, para darle cátedra a estos paparazzi. Que pancina de praxi pegando la de Feknazzi. Mi rap no busca pa' asiguar los focos y los flashes. Su mano ya chapo una y yo me comí la otra H. Y con esta, tigiri. Vas a hablar de mi Spangli sin haber pisó la mierda. Te he estado bajo mis Nikes. Pa' que el derecho piso con mi... Este es humano, pero sin H. ¿Sería humano? Porque dijo humano, no sé qué, y yo me tragué la H. No sé si hay uno que le haya metido mal o algo para decir, diablo. No, este debía meterle mejor. Pero por el momento están todos durísimos. En serio, me cago. O sea, eso es bueno. Porque eso es bueno. Porque así se sabe que Black Cimental está rodeado de artistas duros. Que cuando él canta nadie, le va a bajar su música. A todo el mundo se va a mantener a un nivel en el que, bueno, está el TMT completo. Y a los míos cambian parejo. No hablan mucho y nunca fallan. You don't mind play. Uh. La pintación del pánico. One love. Llegó el flow del mero, mero. El único, el real, el más sincero. El weón que nació con el don de cantar el mundo entero. A mí no me hables de amor. A mí hablame de hacer dinero. El diablo lo que espera. En serio, este One Sesh. ¿Por qué no lo reacciones? Es que no me lo pidieron. Y yo en esa época, ustedes saben que. De lunes, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Una época de que yo estaba empezando a hacer reacciones. Que yo no sabía nada de música. Todavía no sé nada de música. Pero entienden. Entonces era como que yo estaba esperando que me pidan así. Pero este lo busqué yo. No me lo pidieron. O sea, me dijeron. Te recomiendo. Un suscriptor, sí. No me acuerdo. Pero medio te recomiendo que reacciones el resto de One Sesh. Pero bueno, suscriptor. Si lo estás viendo esto. Sabes ya que está el 1, el 2, el 3, el 4, y el 5. Y ahora el 6 y el 8, obviamente. El 7 tal vez lo grabe ahora. ¿Quién sabe? Que amor no se vive y menos de falsos te quiero. Son que quiero irme al extranjero. Hacer 10 millones y gastarme en lo que quiero. Comprar dos mansiones pa' los locos que me hicieron. Y cumplirle el sueño a papá de ser rockero. Un beso, los quiero. Soy puro talento. Vivo del momento. Si no sé algo, salgo y me lo invento. Claro que soy rapero. Pero solo a medio tiempo. Porque a tiempo completo soy líder de un movimiento. El diablo. Es como, diablo, qué duro. Claro que soy youtuber, pero solo a medio tiempo. Porque es mi tiempo libre. Estoy trabajando, estudiando y yendo a boxeo. Diablo, ¿quién es este? Este sería... ¿New Era? ¿O sería Girumat Flaiba? Por favor, suscriptores, ustedes que lo conocen a todos. Porque yo no lo conozco. Porque no todos dicen su nombre. Díganme. El primero que cantó es Black Simulator. Obviamente ya lo sé. El segundo es... El tercero... No sé quién fue. ¿Humano? ¿O fue New Era? ¿O fue Girumat Flaiba? ¿Y el cuarto? ¿Y el quinto? No sé quiénes van a cantar. O sea, porque a esto no lo conozco. Necesito que los suscriptores me pidan más. O sea, me pidan... Eh, reacciona este tema de tal persona. Y a este, a este. Y yo ya lo voy conociendo. Y yo sé quién es quién. Como conozco a Aterco92 y a estas agentes. La otra. La otra. Aquí. Toda esa gente dura. Pueblo no consciente. A ratas por mucho tiempo. A Norwich Rapper School. Y a... Y a toda esa gente. Es hora de unirnos. Alzar una sola voz al viento. Estos chiquillos me tiran, pero es en vano. Hoy abuso a estos menores y no soy el Vaticano. Van a pedir auxilio. Desde su exilio. A su rab en cuarentena. Lo mato. Y a domicilio. Mi océano semántico. En depresión. Los sumerques. Los gorros sin borrador. Los barros sin ser conserje. Ejecutivo o inactivo. Seres siempre se volcán. Cada rima que dispara. En viste como un neviacán. Diablo loco. ¿En serio? ¿En serio? Esta gente tan loca. O sea. O sea. Esta gente tan loca. Literalmente loco. ¿Por qué? ¿Cómo le van a meter todito? ¿Le van a meter tan bien? O sea. Siempre, supuestamente, cuando se junta un montón de gente. Por lo menos hay unos que le baja. Y bueno. La caga un poquito. Pero no. Todito. Están ahí. Y a un nivel demoníaco. Son unos artistas duros. A ver que paso el peso. Los puso en el piso. Un plumazo. Plumazo. Ustedes son queso suizo. Traje rima con Terno. Todo el grupo Terno. Tu calle. Un cover del mito. De la caverna. El norte. Recuerda. Escupo fuego valyrio. Tu praxis. La rigor mortis. De tu martirio. Diablo ya llegó a joderme mi amigo. Loco. Vamos a poner to pausa un rato. Bueno. Ya está loco. Me cagaron la musa de la inspiración de la música. Vamos a ver qué es lo que vamos a seguir. No es el trono. No es plaza de reyes. Y yo esquina de Versailles. Si no siguen las leyes. Como el de Kingdom Fighter. Me hagamos de tres en tres. Como el equipo Rocket. Van a perder otra vez. Como el equipo Rocket. Van a perder otra vez. Diablo. Me desconcentraron. Loco. Quiero volver a. Maldita sea. Mamá huevo. Que entró ahora. Loco. ¿Por qué no tarda una eternidad más en llegar? Todavía no he terminado el video. Y ya me has quitado la musa. Ahora sí. O sea. Me hizo salir del personaje. Yo escribo en el autocarro. Me llaman dinosaurio. Pero por lo que he vivido. No se pueden extinguir. Lo que nunca le ha existido. No hay sensibilidad. Soy una muñeca inflable. Sigan comprando plays. La vieja confiable. Es el humano. Este era humano. ¿Y por qué el otro dijo? Humano. Yo me comí la H. No sé qué. ¿Por qué? No. También lo entendí bien. Qué duro. El Ones 6. 6. Loco. Pero duro. Duro a uno. Nivele. Hijo de perra. Bueno. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó el video. Dile like. Y si no. Dislike. Para que están los dos botones. Y suscríbanse. Que es obligatorio. Si no les suscriben. Siempre van a interrumpirle la existencia. Loco. Y a cagarle la inspiración. De lo que sea que estén haciendo. Así que nada. Yo me despido. Un bye. Chupido. Suscríbete. Hablamos ahora. Chupido. Chupido. Chupido.